Parpadeas, capturas el instante, la fotografía permite escribir con luz, basta un pequeño orificio para resguardar mundos. Si quieres conocer experiencias de diversos fotógrafos del oriente, acompáñanos a conocer sus historias y aprender de ellas. Fotólogos Hola, ¿qué tal? Soy Anait Silva y les doy la bienvenida al programa de los expertos y no tan expertos en el lenguaje de la luz, Fotólogos. Y el día de hoy nos acompaña Karina Hernández. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, ¿y tú? Pues bien, aquí empezando otro programa. Bien, pues empecemos, te voy a presentar y poco a poco pues vamos sacando más chismecito fotográfico. Perfecto, del que me gusta. Bien, pues. Karina Hernández Contreras estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Inició como fotoperiodista en 2019 para la agencia digital Obturador MX, siguiendo su carrera en 2020 para el periódico El Universal y actualmente para el medio digital Infobae México. Karina, la pregunta de cajón, ¿cómo llegaste a la fotografía? Ay, ¿cómo llegué? Pues mira, según mi madre, a los que te gustarán como 5 años con una foto, con una cámara análoga en Acapulco, según mi mamá. Pero ya en la... ¿qué es? Era como por la prepa, más o menos. Yo entré a la prepa con esa idea de querer ser pero reportera. O sea, nunca me pasó por la cabeza el fotoperiodismo. No sabía, la verdad, yo ni siquiera sabía que existía. O sea, no tenía como mucha idea. Me gustaba, sí, hacer fotos casi siempre. Me recuerdo mucho de niña, justo con esa cámara análoga que me había dado mi mamá. Pues haciendo fotos de todo. Yo no sabía cómo mover la cámara, nada, pero yo hacía, según yo, hacía fotos. Entonces, entro a la prepa, me voy a... estudié en prepa 8. Entonces, el último año de la prepa nos piden, pues, elegir nuestra área, ¿no? Sociales, todo. Y yo justo me fui al área social porque en mi cabeza estaba ser reportera. Salgo, entro a la universidad, a la Facultad de Ciencias Políticas. Y como por tercer semestre, o sea, ese semestre fue como clave para que yo conociera el fotoperiodismo. Ya como decir, como, guau, ¿qué es esto, no? Yo llevé en tercer semestre una materia que se llama Géneros Periodísticos Informativos. En esta materia tuve tres profesores. La maestra Alicia, Beto y Paco. Entonces, era como, me acuerdo mucho que esas clases eran súper hablar de todo, de la experiencia de ellos, de temas así como generales de periodismo, con invitados, con películas, con libros, con reportajes a lo mejor que ya nos pasaban como por audio. Y nuestro trabajo final en esa materia fue hacer una entrevista de semblanza. Entonces, era como de, bueno, ¿a quién quiero entrevistar? Nos pidieron que no sea alguien como cercano a nosotros. O sea, que tuviéramos este reto como de buscar a nuestro personaje. Y ese mismo día que nos dejan el trabajo, yo me acuerdo que llevaba una materia. Mi última materia de ese día yo la súper odiaba. Ni me acuerdo cómo se llama la materia, pero a mí no me gustaba. Voy yo camino a mi clase y me encuentro un, este, pues sí, un letrero con la, una fotografía muy impresionante de la frontera entre México y Estados Unidos. Y decía, así en grande, o sea, la primera palabra que tú leías era fotoperiodismo. Y yo así, ¿qué es eso, no? Y si no me falla la memoria, mi papá meses, poquitos meses antes me había regalado mi primer cámara. Era una Canon, te decís, sabes que te venden en paquete con el 18, el 55 y el 300 y todo, ¿no? Yo estaba voladísima con la cámara. O sea, este, eso fue poquitos meses antes, entonces veo este letrero de fotoperiodismo, es como de, guau, ¿qué es eso, no? O sea, yo, yo quiero entrar, ¿no? Iba a hacer una conferencia en uno de los auditorios chicos de la, de la universidad y me volé mi clase. Dije, no, 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 yo no voy a entrar a mi clase, yo quiero entrar a esta, a esta plática, ¿no? Entro y justo era una plática con fotógrafos de AFP. Estaba, si no mal recuerdo, estaba Pedro Pardo, Yuri Cortés, que en ese entonces era jefe de foto de AFP y Silvain, que en ese entonces era el director de la agencia. Entro, me encantó, me encantó muchísimo la plática porque justo tú entrabas por la facultad, las, las rampas, obvias la rampa y toda la reja estaba llena de fotografías entre de Yuri Cortés y Guillermo Arias, que es el que está de, me parece que es, um, freelance en Tijuana. Un proyecto de la frontera norte, entonces yo siempre entraba y veía las fotos y aunque ya leía yo como la descripción de, precisamente de Yuri, que es de El Salvador, o sea, yo llegaba y la volvía a leer, ¿no? Y ya cuando voy yo hilando, que es como de, ah, esa, esa plática es de las fotos que están en la entrada de la facultad. Eh, yo, pues a mí una, una clase, dos clases antes nos habían dejado el proyecto de la entrevista y me puse a investigar con un amigo, eh, pues a quién, a quién entrevistar, ¿no? Buscar nombres, qué había de información de él, ya sabes, ¿no? Esto de investigar antes a tu, a tu entrevistado. Entonces me di cuenta que había mucho de Pedro, de Pedro Pardo, o sea, eran ellos dos fotógrafos, Pedro y Yuri. Y de Yuri no había, no encontraba como mucha información, como entrevistas que le hayan hecho antes o, o algo, ¿no? Y dije, bueno, o sea, lo voy a entrevistar mejor a él, ¿no? Porque no, no sé nada. Eh, llego a, me acerco, eh, le pido la entrevista, le explico para qué es, qué es de semblanza y todo, y así súper, súper, súper amable, me dijo como de, ah, sí, te paso mi número y cuadramos la entrevista y todo, ¿no? Eh, llegué el día de la entrevista y ahí fue cuando yo conocí más el fotoperiodismo, porque justo la entrevista pues era de semblanza, o sea, me contaron así que todo de su vida, de cómo conoció el fotoperiodismo, él es, este, cubrió mucho tiempo, eh, guerra, entonces era como de, guau, ¿no? Tus fotos, guau, tu, tu historia, tu trayectoria laboral, y era, o sea, yo estaba voladísima con, con todo. Eh, a esa misma, en el día de la entrevista yo conocí a Ronaldo y a Pedro ya como en, en persona, y me acuerdo mucho que ese día jugaba América Chivas, entonces ellos entran porque los dos iban a ir al partido y empiezan a sacar unas cámaras que, así enormes, y un 400 milímetros, y yo como de, guau, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué clase de cámara es esa? Y ya de ahí como a mí me empezó a dar muchísima más curiosidad, entonces ya mis trabajos de la universidad los hacía más con la finalidad de usar la cámara que mi papá me había, me había regalado. Y así empecé, o sea, me fui como que metiendo en ese camino, contactando gente, y como la persona clave para que a mí, como para que yo me empezara a desarrollar en foto, fue Ronaldo. O sea, Ronaldo Schemi, él fue el que me, me empezó como a orientar más, a revisar mis fotos, y ya, de ahí ya como fue, empezó a ser como tarea mía, moverme, pero prácticamente así llegué y conocí el, el fotoperiodismo. Suena muy, muy interesante esto de, de que no fue tu, tu primer interés, ¿no? De que ni siquiera tenías como un conocimiento previo y la vida misma, tus mismas inquietudes, te fueron orillando, ¿no? A esta actividad. Karina, cuéntanos tu primera experiencia fotografiando en marchas. Te pregunto en marchas, porque para todos aquellos que en algún momento nos hemos lanzado a las marchas a querer fotografiarlas, la, 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 la primer vez siempre ha sido, o pecamos de inocentes, o pecamos de aventados. O las dos. O las dos, sí. Ah, la primer marcha. Tengo como, cuento, como en mi experiencia, dos, dos primeras veces. Échalas. La primera era justo pecar de inocencia. Me acuerdo mucho que una, una de mis grandes amigas de la universidad, es Viri, también hace foto y todo. Y con ella me iba a las marchas. Entonces una vez, creo que fue en la del 2 de octubre, este, o en una que organizó polacas, algo. O sea, pero según yo fue una del 2 de octubre. Se nos ocurre hacer foto, pero con el contingente de la facultad, de verdad, no salimos del contingente. Entonces yo cuando, nosotros íbamos súper emocionados, ¿no? Y haciendo fotitos y todo. Este, pero ya cuando yo llegué a mi casa y vi mis fotos, dije, traigo al mismo güey en todas mis fotos, ¿no? Al mismo güey que tenía a mí, enfrente, atrás, a mi derecha y a mi izquierda. Entonces ahí fue cuando dije, no, a ver, no, ¿qué onda, no? O sea, sí, recuerdo que vi fotos de las, de la marcha. Y dije, o sea, esas fotos hasta parecieran que fueron de una marcha completamente diferente a la que yo pensaba. Me cae el 20 y ya como la segunda marcha que yo hice más con esta conciencia de, bueno, tengo que estarme moviendo, caminar, esperar, meterme en el contingente, salirme del contingente, todo, ¿no? Fue justo una del, del 2 de octubre. Esa sí me acuerdo muchísimo. Iba yo, no con, iba con Viri. Y yo para ese momento ya tenía contacto con Ronaldo. O sea, él ya me iba explicando, pues, cómo estaba este asunto de las marchas, como que irte, ir monitoreando, como pasando ubicación, avisando si se está bien, si no estás bien, si necesitas algo, lo que sea, ¿no? Este, y justo íbamos haciendo eso. Fue mi primera experiencia. Ya que a lo mejor, este, intentando hacer fotoperiodismo, ¿no? Entonces yo, cuando yo revisé mis fotos, dije, guau, o sea, esta, esta marcha es completamente diferente a la que hice meses antes, ¿no? Eh, sí, son como esas, esas dos. Y fue como acercarse, escuchabas los típicos petardos. Así, todo asustado de, ¿qué es eso, qué es eso, qué es eso? Este, pues, que lo, cuando se metían a saquear tiendas, o sea, yo jamás había visto eso. Lo había visto como en fotos, pero no había estado ahí. Entonces sí fue como un súper choque, porque no sabía qué hacer, ¿no? O sea, por un lado que decía como de, bueno, sí, tener las fotos, pero no sabía como cuidarme de eso. Entonces sí fue siempre como de, bueno, o sea, acércate, pero no te acerques tanto, ¿no? O sea, poco a poquito. Pero sí fue, fue esa primera, esa primera vez. Y como mencionas, poco a poco ahora sí que te fuiste haciendo como de, de esa experiencia de, incluso de saber a qué tipo de contingentes te puedes acercar, a el famosísimo bloque negro, o sea, saber también como medir, ¿no? La distancia, creo que también esa es una parte importante que el, que el fotógrafo que, que busca la, ahora sí que la foto, tiene muy consciente, ¿no? También como esa cuestión un tanto de sobrevivencia, ¿no? Es instinto de, y mucha adrenalina, o sea, es mucha adrenalina la que sale. Sí, exacto, y sabes, ya como con, o sea, estoy muy, todavía, todavía me considero muy bebé, pero sí he ido notando mucho este tema como de ir creando protocolos, ¿sabes? O sea, como de, de seguridad, o sea, sí comparo mucho las marchas a las que quizá voy ahora y a las que iba antes, que era, no, no, no me llevaba casco, no me llevaba máscara de gas, no, o sea, para mí era, en algún momento sí me recuerdo como muy fácil, quizá, no sé, se, se escuchó que algo explota, corre, ¿no? O van a, van a prender de fuego algo, acércate, ¿no? Y ahorita es como, no, a ver, espérate, espérate, mídele, si está todo, como todo cerrado, para qué te metes, te vas a lastimar, o cosillas como así, ¿no? Y a veces también me falla, o sea, de pronto es como de, híjole, ¿sabes? Me pude haber acercado y tener a lo mejor una foto mejor de la que traigo sin correr tanto riesgo, ¿no? Entonces es como, se va aprendiendo como a nivelar eso, digo, que nunca es como que tengamos algo súper certero, pero sí está eso, como de, bueno, aquí pude haberme acercado más, y aquí qué bueno que no me acerqué más, ¿no? O sea, está siempre esa, y creo que es una línea súper delgada. Oye, ¿y consideras que el fotoperiodista se vuelve un espectador crítico? Híjole. Mmm, esa es buena pregunta, ¿sabes? Yo creo que justo en las fotos debe haber como mucho, como transmitir correcto un mensaje, pero, quizá nosotros no como espectadores, ¿sabes? O sea, creo que también se puede romper como una línea súper delgada entre ser como espectador y protagonista. Entonces, creo que sí es como, también, como te digo, difícil nivelar eso, pero creo que sí el trabajo debería estar cargado como con mensajes, sí, a lo mejor con crítica, pero con mensajes, vaya, sin distorsionar lo que está sucediendo. Sí, sí, bueno, sí, 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 justo como, es que también este tema de la objetividad, híjole, como que dejaba discusiones en la universidad, nunca voy a olvidar eso. Pero, sí, ¿sabes? Hacer fotos sin ser parte de la foto Claro O sea, creo que es muy importante eso Sobre todo porque, como dices, se vuelve algo... Incluso que uno puede llegar a convertir en algo personal, ¿no? Independientemente de lo que uno piense, de lo que uno promulgue, etcétera Creo que es muy importante el saberse que tu fotografía va a ser el medio Va a ser el producto que alguien más lo va a interpretar, ¿no? Y, como dices, existe esa responsabilidad Sí, justo Algo que me han dicho varios como colegas O sea, está bien, por ejemplo, con temas marchas feministas Temas del aborto O sea, a lo mejor sí estás a favor de... Pero tienes... Y eso sí, choco mucho a veces con eso en las marchas Es como decir, está bien que estés a favor, que apoyes su movimiento Es todo Porque, aparte, es un movimiento sumamente importante Y muy necesario Pero es esto de, ¿vas a protestar o vas a trabajar como fotoperiodista, no? O sea, debes... Incluso, me pasa mucho Que, no sé, vas como con él En algún momento, yo me acuerdo mucho Que en una marcha del orgullo gay Yo traía... No me acuerdo si en la mochila o en la cámara Una... justo una bandera Ok Traía la... una bandera Y ya después fue... Ya meses después En una plática No recuerdo bien si fue con Ronaldo O con quién Pero es como de, oye, no O sea, está bien que los apoyes O que apoyes X movimiento de X marcha Pero... No te sumes, ¿no? O sea, vas a trabajar Y debes de tener claro que tú vas a eso A hacer tu trabajo Y si quieres protestar Si quieres, este... Cargar con una... Con una bandera Con... con algo como representativo Pues... Guarda tu cámara y hazlo, ¿no? O sea, creo que se rompe mucho Incluso a veces un poquito Por temas de ética Incluso por temas de seguridad O sea, sí es, este... Ahí son temas como... Como muy delicados Y te digo Creo que está cargado mucho De líneas delgadas Muchas líneas delgadas En distintos temas Y más en temas de... De ética Porque imagínate Vas a una marcha No sé Eh... Creo que las más como riesgosas Podría ser que te vayas de negro A una marcha Donde hay No sé, por ejemplo La del 2 de octubre Sí Que hay muchos chicos Este... Que anarquistas Y todo O sea, en cualquier momento Te confunden Y pues te agarran Y ya valió Entonces es esta onda De ir a lo mejor Siempre como Identificado como de prensa ¿No? Para que no te va... O sea, te digo Incluso por temas de seguridad Sobre todo eso ¿No? Que mencionas La cuestión de... De que te diferencien De ciertos grupos Y etcétera Esta cuestión De salvaguardarse ¿No? Uno mismo Que está en la búsqueda De la foto Como tú mencionas ¿No? Estos protocolos Estas medidas de seguridad Y referente a eso Karina Tu familia Personas cercanas ¿Cómo han ido asimilando Tu profesión? Porque pues no es una profesión Así que digamos Tranquila No Hoy Fíjate que eso ha sido Muy complicado Bastante Bastante diría yo Eh... Creo que podría decir Muy complicado En tema de Tomar decisiones De estar o no estar Con tu familia ¿Sabes? Y el... Lo que siempre Es como de Ah... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi abuelita Es de... Nació el primero de diciembre O sea, su cumpleaños Es el primero de diciembre Ya desde ahí es como de Bueno, primero de diciembre Eh... Toma de protesta Del presidente Informa del presidente Algún evento, ¿no? Primero de diciembre Siempre Y es como de Chin La primera vez Y que fue como Esa decisión difícil Eh... Fue justo AMLO Cuando entró AMLO en... En... Como presidente Yo me acuerdo Que ese sábado Hubo como una comida familiar No, creo que fue No me acuerdo si fue sábado o domingo Pero había comida, ¿no? Por el cumpleaños de mi abuelita Y este... Y yo veía pues ya compañeros Que ya iba como Ubicando por cosillas Yo todavía no trabajaba Para obturador O sea, yo salía Sí, como... Pues a lo que Dios me dé a entender Por el archivo, ¿no? Sí, pero ya tenía yo Esta guía de Ronaldo Entonces yo me acuerdo Mucho Que le dije a él Y digo Ay, es que es el cumpleaños De mi abuelita, ¿no? A él y a otro... A otro amigo Entonces les dije lo mismo Y de los dos Fue como de Bueno, es que es tu trabajo ¿No? O sea, piensa que Si te quieres dedicar a esto Va a haber muchas veces En que incluso En tu cumpleaños Estés trabajando O sea, es mucho Como ese... Ese sacrificio Y dije como de No, sí es cierto Y es... O sea, aparte del contexto ¿No? AMLO, presidente Dije, o sea No me puedo yo perder esto Es como esta historia, ¿no? Me salí De la casa Si no mal recuerdo Como al mediodía Y estuve trabajando En Zócalo Y me frustró Muy demasiado A lo mejor El hecho de hacer fotos Ya en la noche O sea, yo recuerdo Que en ese momento A mí me daba miedo Hacer fotos en la noche, ¿no? El equipo no me daba Tenía Tenía equipo Pues sí, a lo mejor Con lentes cero luminosos Entonces yo estaba así Como súper estresada Pero Fue como el primer Choque, ¿no? Que tuve yo Como de trabajo Familia, trabajo Familia Ya poco a poquito Igual en marchas O sea, las primeras veces Que salía A marchas Era como de Híjole, cuídate mucho Híjole, ¿dónde estás? Híjole Llamadas Mi mamá Me acuerdo Mucha mamá Me mandaba como Mensajes de Ay, cuídate Ay, esto Ya que yo Cómo estás Queda todo, ¿no? Este Pero a veces incluso Pues no puedes estar Como revisando Mucho el teléfono Porque te lo vayan A jalar Te vaya a pegar algo Se te va Se te va una foto No sé No sé, ¿no? Este O sea, como el primer tema Complicado fue Estos marchas Después Coberturas ya tarde ¿No? O sea, la primera también Que es de Me voy a las 8 Y llego a las 11 Si bien me va Fue justo En diciembre Con los peregrinos O sea, también fue lo mismo De A que me llegas A que me llegas A que me llegas Este Y sí fue Siento que fue como Un proceso Complicado Porque se entienden, ¿no? O sea, está No Ni siquiera yo A lo mejor Conocía antes La carrera Yo no sabía Cómo era la carrera Sabía que me gustaba la foto Y sabía que quería Dedicarme al fotoperiodismo Pero no estaba consciente De todo lo que implicaba Entonces Como que tratar De asimilarlo yo Y al mismo tiempo Vaya que mi familia Como que fuera Entendiendo Que así es O sea, sí fue Bastante complicado O sea, y hasta la fecha Es de Por ejemplo Hace En agosto Sí, en agosto Me fui una semana Hace como 8 o 9 días A Guerrero A la sierra Entonces Era como de Ok, sierra Voy a estar posiblemente 8 días Totalmente incomunicado Así, total Entonces En el camino Era como de No, pues voy bien Mi papá Sobre todo Mi papá también Se preocupa muchísimo Voy bien Voy tal lado O sea, cada que podía Le mandaba como la ubicación De por donde se iba Incluso Esta anda como de crear Hasta cierto punto Seguridad Pues un grupo ¿No? Donde estaba Mi mamá Mi abuelita Mi papá Y un compañero Y un compañero Un editor Entonces Como siempre Este Siempre que se pudiera Avisar ¿No? Todo bien Algo ¿No? Pero A lo mejor Eso fue también Complicado Porque pues Mi papá No sabía Nada de mí Creo que yo me fui Un sábado O sea, el sábado Fue el último día Que tuvieron Noticias de mí Y hasta el miércoles Que en una de las Comunidades Había Esto de comprar Tu ficha de internet Sí Y una hora ¿No? Nomás Este Bueno, la compras Me conecto Luego Luego empiezo a avisar Que estoy bien Y todo Y del miércoles Ya nada Hasta el domingo Que bajé de la sierra Entonces O sea, yo andaba Así como súper volada Porque yo nunca había tenido Esa experiencia En sierra No era la primera vez Que yo iba a eso O sea, ya es súper feliz Como Criticando también A lo mejor el trabajo Pero o sea Yo lo veía mucho Como de por trabajo ¿No? Pero no me imagino Y no le he querido Preguntar de hecho A mi papá O sea, cómo estuvo él ¿No? Cómo No sé En qué momento Porque aparte era Este Cochapa Que es la Zona como más pobre De México Y ya sabes ¿No? Guerrero Autodefensas Como que el contexto No ayudaba mucho Entonces Ahí por ejemplo También fue complicado Quizá en marchas Como Pues ya en papá De pronto Por ejemplo Me ayudó Que Regalándome el casco Que La máscara de gas O sea Sabe que voy ya Como Más este Quizá Hasta cierto punto Como más protegida Y consciente ¿No? De cómo Cuidarme Este Pero sí Ha sido como mucho Ese Oye Ese Entre de Híjole Cuídate Y no te puedo estar Mandando mensajes Porque sé Porque sé Estás trabajando Pero cuídate Y quiero Estarte Mandando mensajes Porque estoy Preocupado Pero no te llegan Porque estás Este Totalmente Incomunicada Sí Ha sido Muy 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 complicado Creo que en esos temas Como de coberturas Que implican riesgo Si es Este Creo que nunca va a dejar De ser difícil Para mi familia Pero ya lo entienden ¿Sabes? O sea Ya saben que yo Tengo que irme Por ejemplo Me gusta mucho Cubrir el desfile aéreo Y ya saben que yo De la casa Me tengo que salir Como a las Tres y media De la mañana ¿No? Y regresar Hasta la tarde Del siguiente día O que cuando Llega alguien Voy a estar Fiesta O toda la noche En el En el aeropuerto O ahora que fue El colapso del metro Toda la noche Allá O sea Allá Como que lo saben ¿No? Lo saben Lo entienden Como de bueno Está bien Cuídate ¿No? Y monitoreo Como constante De estoy bien ¿Estás bien? Si estoy bien Cosillas como Así ¿No? Pero creo que Este camino Al inicio Sí fue Muy complicado Muy complicado Karina Vamos a un corte Y a una cápsula Y en un momento Regresamos Vale En el caso De México La fotografía Ha sido característica Por mostrar Personajes Como el indígena Obrero El indigente Etcétera Pero aún Con ese archivo Repetitivo Tina Modotti Buscó mostrar La imagen No oficialista Y más personal Incluso llevándola A involucrarse En movimientos Políticos Y esta es Su historia Tina Modotti De origen Italiano Migró Hacia Estados Unidos En compañía De su padre Donde ejerció Su primer oficio La actuación Posteriormente A sus 24 años Se casó Con el pintor Y poeta Robo Donde entre su círculo Conoció A Eduard Huesto Reconocido Fotógrafo Estadounidense Que empleaba La fotografía De placas Y cuya temática Era capturar La naturalidad De la imagen Así pues Tina se convirtió En su modelo Y posteriormente En su aprendiz Respecto a lo anterior En la década De 1920 Su esposo Viajó a México Y la llegada De Tina A este país Fue a partir De la noticia De que Robo Había enfermado Y consecuentemente Muerto Con la intención De establecerse En México Y con Weston Como su mentor Se hace partidaria Del Partido Comunista De México Donde sería Un miembro Activo Del partido El cual Era apoyado Por algunos artistas E intelectuales De renombre Por consiguiente Conoció a personajes Importantes De la historia Artística De México Nombres como Nahuí Olin Diego Rivera José Clemente Orozco Y Frida Kahlo Se encontraban Entre sus amistades Cercanas Aunque también Conoció a dirigentes Estudiantiles Anarquistas E incluso Ayudó A la creación Del primer Comité Antifascista Italiano Consecuentemente En 1928 Se casó Con Antonio Meya Quien fue Un periodista Y dirigente Comunista Quien un año Después Sería asesinado Y Tina Acusada De complicidad Orillándola A ser víctima De una persecución Política En donde Fue declarada Inocente Pero sufrió De acoso Mediático Aunado A lo anterior Se le culpó Por el intento De asesinato Del presidente Pascual Ortiz Rubio Por lo tanto Decidió emigrar A diferentes Territorios Entre ellos Berlín Donde expuso Su archivo Fotográfico Y el último De ellos España Es entonces Que al llegar A España Trabajó En el periódico Ayuda Y durante La guerra Civil Española Se sumó A las brigadas Internacionales Lo cual Le permitiría Regresar a México Debido a la apertura De los refugiados De aquella guerra Finalmente Al regresar A México Llegó Con el nombre De María del Carmen Ruiz Sánchez Y se siguió Involucrando En el activismo Político Siendo que En 1942 Tina fallecería A bordo De un taxi A causa De un paro Cardíaco Así pues El trabajo Fotográfico De Tina Modotti Demuestra La capacidad De involucramiento Del fotógrafo En el contexto Político Y ya sea Por pretexto De la foto O pretexto Político La crítica Siempre Será existente Y la historia De la fotografía Se sigue Escribiendo En un momento Más regresamos A Fotólogos El espacio radiofónico Donde hablamos De la fotografía Como oficio Y arte Toma tu cámara Que ya regresamos Fotólogos El lenguaje De la luz Y ya estamos De regreso Con Karina Volvimos Karina Tú lo mencionaste Hace rato Pero me gustaría Recuperar eso ¿Hasta qué punto Un fotógrafo Tiene que exponer Su propia vida Para obtener Una fotografía? Híjole Creo que Es complicado Porque Porque a lo mejor Podría decirte Como que no hay Que exponer Nuestra vida Pero ya En el momento Como de Quiero esa foto O ya vas Como con una idea De qué tipo De foto Quieres Y la verdad Es que en el momento De pronto No lo mides Te metes Tú solo sabes Que quieres Esa foto Y hay veces Que neta No captas Que te pudo haber Pasado algo Y lo veo mucho Estaba viendo Esto antes De que Empezamos a platicar Estaba viendo Un documental Está muy bueno Y es de fotografía De guerra Que se llama Tú no eres un soldado Entonces Tú ves A este vato Que Soy muy mala Con nombre Pero bueno Ve el documental Porque es de Este fotógrafo Ok Este Este vato En todo momento Su vida está expuesta ¿No? Y Ve sus fotos Y es como de Güey Casi te mueres ahí Como Como no Como Como no te pasó nada ¿No? Pero justo Creo que son Contextos diferentes Ahí tienes Quizá Crisondros Que justo O sea Por ejemplo Haciendo tu trabajo Su trabajo Pues muere En 2011 ¿No? En En Libia Pero Te digo Son como Contextos diferentes Ahí creo que Ellos todo el tiempo Están expuestos En cualquier momento Pueden morirse Por cualquier Por buscar Una foto O querer Una foto Pues en Segundos Les cuesta Como La vida ¿No? Acá Quizá Por ejemplo Con marchas No considero Que esté como Tan A ese nivel Pero Pero un buen Golpe Si te puedes Dar Te pueden Aventar Algo Entonces Es Quizá Es que Se podría decir Como que Aprender a medirle Pero Te digo Que en el momento Nos Al menos Me ha pasado Que en el momento Me aferro A algo A una amiga Se llama Elena Una vez Estábamos En una marcha No me acuerdo Creo que Ay no me acuerdo De que era De por qué Era la marcha No recuerdo bien Pero Me acuerdo Que venía Un vato Corriendo Este Estábamos Sobre Juárez Y Sobre la banqueta Venía un vato Corriendo Como con Un fierro No sé Que traía Pero se veía Así O sea No traía playera Estuvía como Muy loca La La imagen Entonces Yo me quedo Enfrente de él O sea Me di la distancia Para quitarme Cuando ella se fuera Como acercando a mí Pero No sé Si Me di mal O qué Que nada más Sentí como Mi amiga Me jaló O sea Yo estaba Y me jaló Sentí que alguien Me jaló De la mochila Cuando la vi Y dice No Casi ¿Cómo me dijo? Te va a pegar Y no sé qué tanto Es como de Ok O sea Ahí fue cuando dije Ok No lo medí Como Yo creí Que lo estaba midiendo Entonces Entonces sí Es este Creo que Entre menos Te Te expongas O sea Creo que Se pueden hacer Buenas fotos Quizás Sin Sin exponerte Al grado De salir herido Pero pues A veces Es como que No podemos Controlarlo tanto ¿Sabes? Creo que Por mucho Que te cuides Pues No sabes A lo mejor De qué lado Te va a llegar Qué Pero sí Creo que Entre más Nos podamos cuidar Está mejor Y aparte Está como muy chido Y me he dado cuenta Eso en varias marchas Que entre nosotros Nos cuidamos ¿Sabes? Como que entre los fotógrafos Digo como con mi amiga Que yo no le medí Que este Me iba Me pudo haber Tado el trancaso Y ella me jaló O entre otros compañeros Que si ya se le empiezan A armar De dos a uno Bueno pues Van varios ¿No? Como a tratar De ayudarle Y sacarlo Pero Ay sí Yo creo que Entre más Nos podamos cuidar Y no salir heridos A lo mejor Por querer hacer Una foto Pues estaría bien Karina ¿Y ¿Cuál consideras Tu mejor Fotografía? Uy Híjole La que La que te mandé De la Bebé Con la placenta La que Nuestros Radioescuchas Verán En nuestras Redes Exacto No Esa foto Esa foto Me encanta ¿Sabes? Me Creo que Sí Esa Sobre Todas las fotos Que hasta ahora He hecho Es mi favor Que sí Creo que En general Esa cobertura Quizá Pude hacerlo Un poco mejor Siempre Digo Nunca Imaginé Estar En un parto Para pronto Nunca Creo que Si me hubieran Dicho Algo de Ay no trabajo Vas a ver Cómo nace un bebé No me lo hubiera Creído Nunca Pero Esa foto Me gusta Me gusta mucho Por el contexto Ella La niña La bebé Este Nació Cuando Pues prácticamente En las calles Había Pues muchos muertos Muchos contagios Era Este El COVID Así A Todo lo que Lo que daba O sea Ya era Mayo Del 2020 Entonces Yo me acuerdo Que cuando Llegó la pandemia Pues estaba Buscando Creo que Nadie sabía Qué onda Que estaba pasando Nadie sabía Que Que se iba Que iba a ser Como la vez De La Influenza Y No va a durar Mucho Y Todavía no se va Entonces Este Yo me acuerdo Que el primer Trabajo Que documenté Fue justo De una chica Embarazada O sea Como esta onda De híjole Pues Todo tu embarazo Te la vas a vivir Encerrada ¿No? Y Esta chava Fui a hacerle Fotos Cuando tendría Como Ay Como Seis meses Creo De embarazo Pero fue como Solo fotos De su embarazo ¿No? Estaba Esta chica Y Yo dije Bueno Quiero hacer como más ¿No? Me latió el tema O sea Yo Sentía que era un tema Muy bonito Y Aparte En este contexto ¿No? De O sea De que ya Esta chica Había decidido Ser madre Pero Híjole Cómo lo iba a disfrutar ¿No? O sea Cómo iba a vivir Su embarazo Entonces dije Bueno Ya hice un embarazo ¿Qué más puedo hacer Sobre este tema? Y justo Empecé a contactar A un buen De parteras En la república Y fue cuando me di cuenta Que había muchísimas Entonces Y también Justo el trabajo Que me gusta mucho De tema De De Partería Es el de Greta Rico Por ejemplo Empezar Su trabajo Y dije Guau No manches No, no manches ¿No? Contacto a las parteras Que aparte Ese trabajo Me llevó como Ay Creo que dos meses Y yo así Toda nerviosa Que dije Chin Yo que Me gustaría hacer Este trabajo Como en Contexto De la pandemia Y dije Chin Se me va a ir ¿No? Como El COVID Casi casi Y ya cuando Llega la fecha Y aumentaba más Con los contagios Aumentaban los muertos Como diarios Dije Como No manches No Esto sí está Está crítico Está feo Entonces Yo me acuerdo justo Que Yo ya había Agarrado como El transporte Porque me tocaba Ser guardia En hospital general Yo Apenitas Había yo tomado La combi Y me marca La partera Me dice No Que Landy Se llama La chica Me dice Que Landy Ya está en labor De parto Y no sé Que tanto Y es como De no manches Si no mal recuerdo Se adelantó El parto Como una semana Más o menos Y pues me bajé Me regresé a mi casa Dije No puedo ir a verla Después de estar En un hospital COVID Le hablé a mi jefa Le dije Bueno mira Es que traigo Este trabajo Y pues Como por seguridad Mejor me regreso A mi casa Me vuelvo A desinfectar Y todo Y de ahí Me lanzo Para casa De ella Entonces la chica Estuve con ella Ella entró En labor de partos Y no mal recuerdo Como a las 11 11 11 Sí Como a las 11 Más o menos Y yo llegué A su casa Porque justo Era como Respetar Todo este proceso De ella Porque aparte Un momento Sumamente íntimo Y Y me habla De la bebé De la bebé Y aparte Yo estaba Súper tensa Porque No había Mucha luz Entonces yo dije No, no manches Voy a tener que Súper explotar Mi ISO A 12.000 Y las fotos Ya se pierden calidad No, o sea Yo así como Súper preocupada Sí A lo mejor O sea Ya pues Sí Vio las fotos Y es como de Híjole Sí me pegó Como que Subiera tanto Mi ISO Pero al final Fue un trabajo Que O sea Como pese a eso Es un trabajo Que me gusta mucho Porque me costó Muchísimo trabajo Conseguir O sea Sí la sufrí Para conseguirlo Y sobre todo Para verlo ¿No? O sea Como que Esta chica Me abriera Las puertas De su casa Para estar Con su familia Y en el parto De su bebé Entonces O sea Desde eso De cómo Alguien puede Dejarte Entrar Sin conocerte En medio De una crisis Sanitaria ¿No? Este Sí O sea Con súper Protocolos De seguridad Todo Y así Yo súper nerviosa Y casi casi Temblando Cuando empezó Este Cuando ya Iban a ser La bebé ¿No? Y cuando Hago esta foto De La bebita Con la placenta Y las flores Y ya luego Me van diciendo Que hacen como Un licuado Con frutas Con la placenta Para la mamá Y luego Y luego que El papá De la niña También se tomó Era como Guau No manches No sé Qué ritual Todo el ritual ¿No? Qué ritual Tan bonito O sea Entras Y está Porque el plan Era que naciera Era en agua Pero ya No alcanzó El agua Ya no alcanzó Como a llegar Este Y las flores Y aparte Su hijo Porque tenía Un hijo chiquito Como de unos Siete años Más o menos O sea El niño Veía a su mamá Cuando estaba No estuvo Como tal Cuando dio a luz Pero estuvo En Todo el proceso De labor De parto ¿No? O sea Se metió Un rato A la alberca Con su mamá Le tocaba La pancita Escuchaba Los latidos De la bebé Tenían un perrito Se acostaba Con el perrito O sea Como que Todo eso Adornaron Además La casa Con dibujitos De la bebé Este Así con Lucecitas Colores Todo Los ejercicios Que hacía Digo O sea Era como Un súper 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 Ritual Y cerrar Como con Esta foto De ya la bebé Este Al lado De la placenta Que Lo ven mucho Como el árbol De la vida La placenta Entonces era como De wow No manches O sea Más allá A lo mejor Que la foto En sí Me gusta mucho O sea Siento que está Como bonita Es lo que hay Detrás de esa foto ¿No? O sea Ya como Relacionado Conmigo Y esta Como este proceso Con este trabajo Entonces sí creo que Podría definir mucho Y fue la primera historia Que yo hice Entonces es como de Ok creo que sí tengo Como la capacidad De buscar estas historias ¿No? Y no es la única historia Que hay O sea Hay miles de historias De toda la gente Fue cuando me empecé A meter Ese fue como Mi pie A eso Entonces Es como mi foto Favorita Oye Y por lo que Describes Creo que Es muy claro Que es muy Independiente El archivo Que tienes De marchas De trabajo Por así decirlo El archivo Más personal ¿No? Más creativo Documental Que tienes A partir de De tu visión De tu perspectiva En ese sentido Ya nos dijiste ¿No? Hay más historias Que contar Yo he de pensar Que ¿Qué archivo Te llena más? Dinos ¿Qué archivo Te llena más? De todo el que Bueno Del todo ¿Eh? Del que Hasta ahorita tengo Quizá como Experiencia El de Guerrero Sí Ese Ese archivo La verdad Es que Ir O sea Ver Un contexto Diferente Al que yo Estoy Pues vaya Acostumbrada Me movió Muchísimo Me movió Así Todo O sea Todo me movió Las fotos En cuestión De fotos Ya después Revisándola Porque me Pego mucho Como a Editores Fue como De pedirle A Un editor De Reuters Con el que Me llevo Muy bien Como de Oye Hace Me paro ¿No? Ayúdame Como a A criticar Lo que hice Yo en Guerrero ¿No? Porque yo lo veo Bien chido Pero No sé a lo mejor Qué fotos Pudieron faltar Entonces Esto de Híjole Me faltó A lo mejor Como una foto Que diera Más contexto De donde estaba Yo ¿No? Este Como de Híjole En esta foto Te pudiste Acercar Un poquito Más En esta Te hubieras Alejado Un poquitito Más Y era Perfecta Cosillas Así Pero Como que Esa experiencia De Irte ganando La confianza De De la gente Porque si El primer Primer y Segundo Día Más o Menos Era así Como de Híjole Híjole La cámara Porque la cámara Así como que Imponía Demasiado O a lo mejor Ver a alguien Pasar Con 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 Armas ¿No? Era como de Híjole Me muero Por hacer Esta foto Pero Híjole No puedo Hacer ahorita Como esta foto Entonces Era como Con los que Estábamos allá Les pusimos Fotografías Mentales De Híjole Las que neta Quieres hacer Pero No puedes ¿No? Este Pero si En general Como ese Archivo que hice De ese viaje Porque aparte Era mucho Hay muchos niños Entonces Era como Híjole ¿Cómo Haces foto De niños ¿No? En la En el contexto En el que ellos están O sea Porque Si entiendes Que es un contexto Complicado Este Hay muchos temas De violencia Abuso Abuso Hacia mujeres Muchísimo Pero ¿Cómo lo ¿Cómo lo Ilustras? ¿No? También Tratando De guardar De tenerles El mayor Respeto Que Que merecen ¿No? Este O que los niños De pronto Este Ya se te acercaban Y querían Como que Ver la cámara O sea Como que Toda esa experiencia Y las fotos De ese viaje Me O sea Si me Me llenaron Bastante Me gustaron O sea Me gustó Muchísimo Claro Me recuerdas Un poco A Sebastián Salgado ¿No? Todo esta Toda esta onda Que trae Documental Acá De la selva También como Su 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 labor Altruista Que tiene ¿No? Si Es que si Son situaciones Bien difíciles Y me gustaría Como repetirlo ¿Sabes? Quizá No solo Con Cochuapa Con más Este Más sierras Porque Si No Aparte Lo cultural Que traen Cada uno O sea Se entiende Este tema Quizá Por ejemplo De machismo Es como De híjole Pero ya es Como Puedes Tratar De erradicarlo Aquí Pero allá Es complicado Y pese a que Es complicado Había O sea Supe Como de mujeres Que decían Híjole Es que mi papá Me quiere vender Pero mi mamá No quiere que me vendan ¿No? Y es la opinión De ellos dos Y una chica De 24 años Si no Mal recuerdo Que esta chica Está estudiando Para ser maestra ¿No? Y me dijo Es que quiero ser maestra Porque aquí Viene un maestro Cada cuatro meses Y solo nos deja tarea ¿No? O sea No tienen ese acceso Ese derecho a educación De hecho A salud Este O que Las casas muy chiquitas Es como de Yo no me quiero casar Yo quiero estudiar Quiero ser maestra Para apoyar a A los niños De mi comunidad ¿No? Y es como de Guau O sea Lo ves como Que venga De una mujer Y es como de Híjole Como este Empoderamiento De la mujer En la sierra ¿No? Y o las Chicas O igual Otra chica Que era el mismo Tema de Mi papá Me quiere casar Pero mi mamá No quiere dejar Que me case Y voy a estudiar La universidad O U otra Que dice Bueno Yo quiero trabajar ¿No? Quiero Quiero no sé Vender Algo Hacer algo Y venderlo Pero quiero trabajar Y pese a que quizá No se les permite Lo hacen Entonces Igual Ese tema Era como Súper Súper Impactante Y admirable Además Oye Y retomando Un poco Este tema Pero a la inversa En el caso De la ciudad De este movimiento Feminista ¿Consideras Que se te ha Facilitado Tomar Fotografía A diferencia De tus Colegas Masculinos Sobre todo Por Por el tipo De violencia Que Que es Notoria ¿No? Que emplean Ante El Masculino ¿No? Pues Creo que hasta Cierto punto Podríamos tener Como esa ventaja ¿Sabes? Y Ha sido un tema Complicado Con mis Compañeros Porque es como Díjole Pero es que También es Nuestro trabajo Es como Así se entiende Que sea Trabajo De ustedes Pero Pues ¿Cuántas mujeres Hay? O sea Ves Por ejemplo Agencias Grandes Que Incluso A veces No tienen Una Fotógrafa Como Fija Dentro De su Personal Entonces Es como De Como ¿Por qué No? Este Sí Quizás Se Me podría Como Facilitar Pero Tampoco Es Creo que También es Mucho Hacer Este Trabajo De Que te Vayan Como Ubicando Y creo Que al Inicio Yo recuerdo Cuando Inició Como Más Fuerte Y cuando Yo Inicé A cubrir El Movimiento Feminista No Era Pues Tampoco Era tan Fácil O sea Yo recuerdo Que sí Llegó A haber Ocasiones En que Alguna Chica Como Que Me Bajaba La Cámara ¿No? Pero Ya Después Era Como De Ok Eres Mujer Fotógrafa No Te Voy A Golpear No Te Voy a Pintar No Nada ¿No? Hasta Te Ahorita Siento Que Ya No Tanto Pero Híjole Es Que Es Un Tema Así Como Súper Difícil Y Creo Que Es Súper Largo Como Desentiende Que A lo Mejor Pues Es Chamba De Mis Compañeros Que Muchos Son Colaboradores Y Si No Tienen Esas Fotos No Les Pagan Y Se Entiende Mucho Eso ¿No? Como Ok Si Lo Entiendo Este Pero Pues ¿Cómo Sí Pues Tiene Como Un Piquito De Ventajas Ser Mujer Y Cubrir Protestas Feministas O sea Comparada Con Mis Compañeros Pero Pues También Tengo Sus Pros Y Contras Karina ¿Y En Algún Momento Dudaste De Tu Profesión? En Algún Momento Sí Sí No No Muchas Veces La Primera Vez Fue Como En La Universidad De Cuarto Semestre Pero Era Era La Universidad Todos Odiamos Tronco Común Este Sí Me la Pasé Enojada Todo Cuarto Semestre Ya No Quería Estudiar Pero Terminé Fue Lo Bueno Terminé Y Ya En El Tema Como De Fotoperidismo Sí Me Pasó Hubo Un Momento Y Creo Que Fue Fue Durante La Pandemia Precisamente A finales Yo dejé De Trabajar En obturador Ya estaba Como por La beca Yo terminé En julio Y en julio Al mismo tiempo Cuando yo estuve En el universal Me tocó Justo El contexto De la Pandemia Entonces A nosotros Como por Finales De marzo Si no Principios De april No recuerdo Bien Pues sí A esta Feria A mí Que estábamos En foto Pero Es como Trabajamos En casa ¿No? Y sí Nos mandaron A decir Que Ya no Podíamos Publicar Como de Híjole Este Cuando También A lo mejor Para Obturador Para mí Fue muy complicado Porque no vivo sola Vivo con mi familia Entonces dije No sé Qué diablo Se está pasando Afuera O sea Yo lo poco Que veía Y cuando salía Era como Es que está Muriendo mucha gente ¿No? No manches Y veías Que estaba Muriendo gente Grande Al inicio Entonces Era como Si yo me enfermo Voy a llevar El virus A la casa Y todavía Nadie sabe Cómo Tratar esta cosa ¿No? Entonces Yo sí Hablé con mi editor Y le dije Sabes qué O sea Yo no puedo Y tampoco Quiero estar Saliendo Como Seguido Por mi familia ¿No? Este Fue un tema Así Súper complicado Y súper difícil Y luego Llega julio Del 2020 Y yo prácticamente Me quedé Sin trabajo De julio Hasta abril Que entré A trabajar En Infobae Este En ese inter Como Tuve una Colaboración Para AFP Que fue Cuando Creo que Rechazaron La La legalización De la borde En Veracruz Y hubo marcha 15 de México Y esa 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 cobertura La publiqué En AFP Y luego En marzo El 8 Lo hice Para la lista Pero fue como Lo único Que tuve Este De julio A abril Entonces Yo ya estaba O sea La ventaja Un poquito Es que yo Tenía como Esto de ir Ahorrando Dinero Pero llega Un punto En el que Esos ahorros Se te van Acabando Y era como De chin A lo mejor Con ese dinero Pude haberme Comprado Equipo Pude haber Comprado X cosa Para trabajar Y yo Parte de los Ahorros Que tenía Los gasté Justo en equipo Entonces dije Chin ya me gasté También todo ese Dinero Pero Ay no era Así Fue súper Fue súper Horrible Porque no Encontraba Trabajo No había Pues sí Y de hecho Sigue sin haber Como mucha Oportunidad Laboral Está muy Complicado Ahorita Este Ya como Todo este Bloqueo De híjole Neta quiero Y si llegó Un punto En el que Ya estaba Como tan Estresada Y en algún Mito hasta Como deprimida De no tener Trabajo De no poder Decir Voy a salirme A hacer esto Pero Híjole El pasaje ¿No? Este Híjole ¿Qué tal Que dura Mucho Y me agarra El hambre Y tengo Que comer Pero no Quiero como Gastar esto Porque podría Hacerlo Para pasar No O sea Sí Fue como Mucho El tema Este De dinero Y luego Cuando empiezo Porque empecé Sí Me vi Como que Ya en Esa necesidad De buscar Trabajo En algo Que a mí Pues no me Gustaba ¿No? En algo Completamente Diferente A lo que Yo había Estudiado Y a Fotoperiodismo Y a la foto En general Entonces O sea Sí me llegó Mucho Ese golpe De híjole Neta Quiero como Quedarme O sea Sí quiero Seguir aquí Sí quiero Continuar Como en mi carrera Y ya después Como de Sí quiero No solo es un momento Complicado Pero sí quiero Entonces Pero sí Creo que fue más Ese Esa vez Cuando sí me Me pegó Peor Karina Hablar De Fotoperiodismo Necesita Más De Una Hora Pero Pues ya Estamos En los Últimos Minutos Del Programa ¿Algún Consejo Sugerencia Pensamiento Fotográfico Que tengas Para Compartir Para Aquellos Que Se Estén Animando En Hacer Fotoperiodismo Que Quieran Hacer Fotoperiodismo O Que Lo Estén Haciendo Pero Se Sientan Estancados Uy Que Busquen Mucho Fotógrafos La verdad Es que En mi Carrera Eso Me ayudó Muchísimo Buscar Primero A Yuri Buscar Después Cuando busqué A Ronaldo Y él Se abrió Por completo A enseñarme Después Alfredo Estrella Que también Me enseñó Muchísimo Y me conectó Como con Más Gente Este Todos Me cansaría De nombrar Como a todos Mis Colegas Que me Ayudaron Muchísimo Que me Daban Nombres De Este Político Es ¿Quién Es este wey? Acercarse Mucho A fotógrafos Leer Libros Ronaldo Siempre me Ha dicho Que vea Mucha Pintura Comprar Libros De Foto Ver Libros De Foto Seguir Muchos Fotógrafos Ver Agencias Te puedes Meter A las Agencias AFP Reuters F Y ver Las fotos Entonces Es mucho Eso Y si Perderle El miedo Que es Una Carrera Que Eso Me lo Decían Muchos En La Universidad Es Una Carrera Que No te Va a ser Rico Pero te Va a ser Muy Feliz Porque Neta Conoces Mucha Gente Y te Nutres Muchísimo Entonces Es eso Como Perder El miedo Y Buscar A lo mejor Si no Tienen Muchos Contactos Sin miedo Escribirle A fotógrafos Bien Toscarina Pues Muchas Gracias Por aceptar Nuestra Invitación Siempre Es Muy Fructífero Escuchar Estas Experiencias De los Expertos Y no Tan Expertos En el Lenguaje De la Luz Karina Compártenos Tus Redes Para Aquellos Que Quieran Ver Tu Trabajo Seguirte Si Uso Más Instagram Estoy Como Arroba Car Car A R H Guión Bajo Fotografía Vientos Karina Nos Escuchamos La Siguiente Semana Gracias Bye Gracias Ha llegado el momento de apagar las cámaras Toma nota de todos los consejos que hoy nos dieron los fotólogos Nos escuchamos la próxima semana